¡Suscríbete al canal! ¡El combate de Dada, Dada, Dragon Ball Super! Juntos a Goku y su escuadrón Moriremos porque siempre vamos a defender El universo 7, la, la, jajaja Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo La verdad es que me vais a ver un poco raro porque tengo un foco Tres monitores, estoy muy cerca, parezco un Guziluz Y si apago el monitor, pasa esto Se apago el foco Bueno, ahora el foco no me hace caso Pero en realidad, si apago el foco Tengo que configurar esto porque también los colores, las luces y demás Hacen que esto, pues bueno, pues se vea de una forma diferente Bienvenidos a Janss al canal Hace unos días subí una botazao En la cual hablaba sobre algo realmente importante Que es, ¿cuál es el siguiente vídeo de Dragon Ball que queréis que juegue? Me habéis dicho que la pelea final de Dragon Ball Supa Así que hoy en el canal, Saiyans Aparte de un par de noticias Voy a subiros ese combate Voy a hacer vuestro sueño realidad Bienvenidos al canal Y bienvenidos a la recreación del final de Dragon Ball Supa Bien chicos, como ya sabéis Dragon Ball Xenoverse le queda muy poquito Muy pero que muy poquito Cuando salga el Dragon Ball Z Kakarot Obviamente dejaremos de dar soporte oficial a Xenoverse 2 Pero, pero Ahora mismo Vamos a recrear Esas batallas épicas De Dragon Ball Ahora se me ve bien Ahora se me ve bien, eh Ojo, ahora se me ve bien Cuando la pantalla No me lanza La iluminasao del averno ¿Vale? Vamos a recrear Los combates Más emblemáticos de Dragon Ball Y para ello Voy a necesitar A Goku Ultra Instinto Goku Base A Jiren A Kudrofriza Que está por aquí Y finalmente Pues bueno Haremos un tributo al androide 17 Que es Bastante 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 épico ese androide Que por cierto No lo tengo Así que como no lo tengo No vamos a hacer ningún tributo Ni vamos a hacer nada Directamente lo que vamos a hacer es Jugar con el androide 17 Antiguo Y así lo hacemos un poquito más adornado No tengo el de Dragon Ball Super El androide No sé por qué Pero no lo tengo ¡Ah! Bueno Vamos a recrear la batalla De Goku Ultra Instinto Contra Jiren Que estuvo bastante bien La vamos a recrear En el planeta The Entirement of Power Destroyed ¿Ok? Ese va a ser el primer combate De la noche Luego Vamos a ir A recrear Pues bueno Esa Esa Bueno Lo comentaré luego Primero vamos a realizar El combate Que creo que debe ser espectacular Y esta sección me encanta Esta sección de Dragon Ball Super Dragon Ball Super Me encanta ¡Fuera! ¡Fuera! Yo creo que esto Yo creo que esto lo tenemos ganado Este va a ser el primer tramo En el cual ¡Ojo! El primer tramo En el cual Pues bueno Pues Son Goku Se enfrenta A Jiren Con el poder del Ultra Instinto Hay más Hay más cositas En Dragon Ball Super Que recomiendo Que veáis la serie Recomiendo que veáis la serie Para que Flipéis No, no lo voy a contar aquí Todo como es Eso es una recreación Tampoco es un fanfilm Ni nada de eso Mira Jiren Mira Jiren No me da No me da No me da No me da Ese Jiren Oe Ese Jiren Oe Ese Jiren Oe Vale Vale Voy a hacer el levantamiento instantáneo Visualización divina Buena, buena esa Me has jodido la visualización divina Y yo quería Yo quería hacerte algo bastante épico Y me has jodido la visualización divina Miren No está mal No me esperaba esto Pero no está mal Voy a intentar actirar la visualización divina Le he pillado Lo he reventado 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 Jiren 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 Te vas un poquito al carré Vale, bien chicos Ahora vamos a hacer el siguiente combate El siguiente combate Va a ser Entre Warden of Frieza Versus Jiren Este me va a costar a lo mejor un poco más Pero yo creo que a Jiren le podemos ganar Y finalmente Como no tenemos al Android 17 Dragon Ball Super Porque no sé por qué no lo tenemos Lo que vamos a hacer va a ser Lo siguiente Lo siguiente es Lo siguiente es lo siguiente Vale Lo siguiente es lo siguiente Gente La siguiente La siguiente Jugaremos con el Android 17 normal Fuera Me encanta el Monkway Jiro Kamone Siempre he querido hacer el Monkway Jiro Kamone Soy muy fan de Kondo Aichiro Kamone Kondo Aichiro Kamone Ay que cabrón El Lujindula Siempre me ha encantado hacer el Monkway Jiro Kamone Bona sera Bona sera Bona sera Bona sera Toma T'he pillado T'he pillado Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado la rata No me seas rata Jiren No me seas rata Jiren Kondo Aichiro Kamone Kondo Aichiro Kamone Me encanta Vale Vale Estamos ahí Me ha dado Me ha dado Me ha dado Le he dado Le he dado bien Le he dado bien Vale Lo he reventado Y ni siquiera sé cómo Ni siquiera sé cómo Vale, bien Pues lo que vamos a hacer ahora Este vídeo se está saliendo de madre Es utilizar el androide De toda la vida Contra Jiren Yo creo que lo que viene siendo la cara Me la va a partir Pero realmente Uno de los campeones del torneo de poder Es él Y es el que se merece Esta ofrenda Esta ofrenda tan ricolina Que me gana Jiren Puede ser que me gane Jiren O me ha ganado Al carré Y adiós Que no me gana Jiren Pues estaremos ante Un acontecimiento histórico Por hambre Mierda Ahí me ha dado bien Me ha dado bien Me ha dado bien Jiren Joder El mapa la verdad es que está guapo Vale 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 Ok Sube de defensa Tengo armadura Bueno De momento No voy a utilizar ninguna poción Ninguna poción Ni nada De momento vamos bien Bueno Ahí no vamos tan bien Ahí tampoco vamos tan bien No tienen No medites No medites No medites Vale No tenemos ajo a meditar Super golpe eléctrico No le he dado el super golpe eléctrico Bueno Podemos ganar el combate Ay me ha dado ahí Un segundo Hemos ganado Hemos ganado Pues realmente no me esperaba que fuese a ganar No me esperaba para nada que fuese a ganar Pues nada chicos Gracias por estar aquí Gracias por haber visto este mini vídeo Hoy Recordad que el viernes empezaremos con Pokémon Espada y Escudo Que estaremos reventando el Pokémon Y que Muy importante Vamos a hacer directos por la noche En el canal de Twitch Seguidme Tenéis el link en la descripción Y ahí tenéis El El Bueno pues el Redemption Que estamos jugando Y juegos así Muchas gracias por haberme seguido Deja tu like Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!